Mi nombre es José Mojica, soy el asistente al pastor en la iglesia bautista, la iglesia landmark bautista aquí en Haines City. Y aquí estamos sirviéndole al Señor. Mi testimonio es que yo conocí al Señor un promedio hace 19 años aquí en esta misma iglesia. Cuando visité por primera vez, escuché un mensaje acerca de la salvación, la salvación por la gracia de Jesucristo. Y por esta razón vine a conocer al Señor y estoy muy agradecido de lo que el Señor ha hecho en mi vida aquí en esta iglesia. Y le quiero invitar que nos escuche y que oiga nuestras predicaciones y nuestro programa aquí en nuestra emisora de televisión. Que Dios les bendiga. Gracias.